Colman Propiedades presenta esta casa de 292.40 metros cuadrados habitables ubicada en Conocoto. Esta casa de dos pisos en su primera planta cuenta con área de sala y comedor, un baño social, cocina abierta, área de gimnasio. Piso 2, sala de estar, dos habitaciones, una con closet, ambas con baño completo. Una habitación con closet y baño privado completo. Una habitación master con walk-in closet y baño privado con hidromasaje. Falcón, adicionalmente, cuarto de máquinas y área de lavado, dos parqueos, barbecue, urbanización con conserje, cámaras de seguridad y áreas comunales. Comunícate con nuestros agentes. Colman Propiedades, territorio inmobiliario.